¡Suscríbete! Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos llorar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó y ni tú ni yo pudimos llorar La luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar ¡Y baila los ricos! ¡Suscríbete! 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 La pena que me atormenta, tú me la causaste con tu cruel traición Por culpa de ti no he vuelto a creer nunca, nunca más en el amor La pena voy a olvidarla, por una copa de vino La pena voy a olvidarla, por cualquier otro cariño La pena voy a olvidarla, no mereces que te quiera La pena un día te causará, por ser mala y traicionera Y seguimos bailando por su chonino, gózalo, gózalo, rico Piense que de implorarte no voy a rogarte, no quiero tu amor Por culpa de ti no he vuelto a creer nunca, nunca más en el amor La pena voy a olvidarla, por una copa de vino La pena voy a olvidarla, por cualquier otro cariño La pena voy a olvidarla, no mereces que te quiera La pena un día te causará, por ser mala y traicionera La pena voy a olvidarla, por una copa de vino La pena voy a olvidarla, por cualquier otro cariño La pena voy a olvidarla, no mereces que te quiera La pena un día te causará, por ser mala y traicionera Y así le seguimos con todo, López Ánimo, ánimo, hoy estamos complaciendo con los bonitos top de la noche muchachos Siguimos, sigamos adelante por supuesto Síganle, siganle gozando muchachos Con todas las chicas vamos a que nos acompañe con todo gusto Le mandamos de nuevo a esta bonita noche familia, a todos los amigazos Agradezco parejita compadre, vamos a bailar Vamos a gozar esta noche, este grupo de desamor compadre Ánimo compadrito, seguro que sí, enviéndole el saludante a mi compa Ñoño Ya tenía muchos kilos que no lo miraba mi compa Ñoño Bienvenido, bienvenido Ñoño Vente para que te desees esta rola Ándale ¿No? A esa la dedico con Pedro Ñoño, mi compa Ñoño Gusto de verlo por acá Dicen Wow, wow, wow Wow, wow El vertu para, el vertu para, el vertu para, el vertu para So Y bailale, bailale, bailale ¡RICO! Y así le seguimos Ya lo sabes La Lo ¡Hey! Perro Aguayo, saca de ganación Perro Aguayo, mi pala lo recogió Perro Aguayo, en México el trufó Perro Aguayo, en el Jamón arroyó Los Dinamita le temen por su valor a luchar El gira que les ayuda para que puedan ganar Más que al año 2000, sin Carmelo ya no puede Tienen que andar muy juntitos para vencer a Don Roque Y el saludote, el saludote para los hermanos Dinamita Y el tirante ¡Wow! 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 El verde un guará, el verde un guará, el verde un guará, el verde un guará ¡Yeah! Y bailele, 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 rico Perro Aguaño, esa cateca nació Perro Aguaño, un pala lo recogió Perro Aguaño, en México el triunfó Perro Aguaño, en el jamón arroyó Carmelo le dice al perro Yo te voy a retirar Todos los rudos lo apoyan Le tienen miedo a secar Pero el perro le contesta Tú eres un hijo pa' mí Y antes que tú me retires Perdón me has de pedir Ánimo, 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 compañerito Enviando para yo los saludotes Para Brazos de Plata, Super Porky Y para el Pirata, Jorga ¡Wow! 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 El verde un guará, el verde un guará, el verde un guará ¡Bien! ¡Ahí están mis compañeros! Saludate viejo, chulada ¡Eso! ¡Seguro, primo! Ánimo, compañerito También mandaron un saludo para los muchachos de Los Dioses Deben Estar Locos Saludate, parientito Y por ahí enviándote mitas Que tenemos pendientes, mi compa Carlitos Y yo vuelto para allá, compadre Los encargaron especialmente por ahí para la familia Juache El tema de Los reproches al viento, compañerito Me confunden, me confunden por acá, mi compa Salud, salud ¡Muchachones! Enviando por ahí para la familia Juache Viene especialmente el saludote Y por supuesto, complaciéndole con la rolita Los reproches al viento Ok, el tema es por ahí, por ahí, recodo Estamos, compañeros, te lo complacemos con todo gusto Y porque donde dan Papá, chepelón Nunca se nos debe de olvidar Oiga Dime, Dios mío ¿Por qué reniego? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar para arriba Porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo me despreciaron Y así no pienso volver jamás Yo tuve un año, te vas a acordar Que si el de perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Si al jugar yo he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me morré Dios mío Dame tu mano Si me quieres de regresar Y porque donde nacimos Nunca se nos debe de olvidar Marietito Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi pueblo no he vuelto más Es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Si al jugar yo he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me morré Dios mío Dame tu mano Si me quieres de regresar Sale compadito por ahí que va el temazo Los reproches al viento Por supuesto Por ahí los temas rancheritos Que están solicitando Familia Ahora puedes seguir avanzando Con más música Tenemos temas pendientes compadre El cielo en tu mirada compadre Por acá de este lado Vámonos pues complaciendo Gabino Barrera también Por supuesto André pues compadito complaciendo Con las compisitas bonitas Se llama el cielo El cielo en tu mirada compadre Todo el mundo a bailar Todo el mundo a la pista Véngase ¡Véngase! 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 Cielo por tu luz Por esta carecia Yo seré capaz de repetir Ya no tiene caso Mirar hacia otro lado Todo lo que quiero Lo encuentro en ti El cielo en tu mirada Cada madrugada Esa luz que llevo Mi confusión Igual que estás ausente De abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Si te desegura Que no te quepa duda Vuelta con mi vida Y mi devoción Vivo para amarte Y para me alejarme Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada Cada madrugada Cada madrugada Esa luz que llevo Mi confusión Y cuando estás ausente Y cuando estás ausente Y abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir 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 Eres la dueña Eres la dueña Eres la dueña de mi alma Y de mi vida entera Sin ti no vivo Soy un alma en pena Ahora comprendo Que el amor es algo muy bonito Siento mariposas Aquí al grito Cerca del pecho Te traigo mi amor Vives en el centro De mi corazón Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Suspiros que Se van hasta el cielo Pa' que este amor No bendiga a Dios A todas horas Mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón Volviste el ojo Ya no sé de mí Eres la dueña De mi alma Y de mi vida entera Sin ti no vivo Soy un alma en pena Ahora comprendo Que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas Aquí al grito Cerca del pecho Te traigo mi amor Vives en el centro De mi corazón Todas las noches Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Suspiros que Se van hasta el cielo Pa' que este amor Y no bendiga a Dios Lo que es de amor Y no bendiga a Dios Sale, sale racita Ahí estamos Complaciéndole con la bonita Toma por supuesto Encárgates con todo gusto ¡Sale, primo! ¡Sale, primo! ¡Sale, primo! ¡Sale, primo! La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guajolotes Cantando verreciotote Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el viento Hoy se casó el huiclacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y vengo la vida a bailar Ya estaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Pidiéndoles a un calmarro No dado pero comprado Comprado con su dinero Ya está escrito el sombrero Ya está escrito el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huiclacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y aquí vamos bailando, bailando Oiga, la ruptura Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Y abajo en un patiecito Había unos correcaminos Arriba eran unas piedrotas Estaban unas muilotas Estaban unas muilotas Echándose una grandota Hoy se casó el huiclacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Andale, andale, André Comerito Seguimos bailándole Ya estás como el guajolote Bien recientón Y chale primo Se llama la picareta La picareta Yo creo ser guajolote De la boda Echale primo Debajo postar Echale viejo Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo Pero cuando pase conmigo Se te nota de paz Que me estás ligando contigo Sé que yo ya importe mi vida Pero pa' que volvo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí Desde cuando que no Desde cuando que no Desde cuando que sí Desde cuando que no Desde cuando que sí La picare, no la picare 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 Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pase conmigo, se te nota de paz Que te estás picando conmigo, sé que yo te importe mi vida Pero para tu forma chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Ahora sí salió la despensa, compadre Correle, racita, seguro que sí, parientito Le mando un saludo a mi compadre Chulo Pérez, viejo Y muchas gracias por ir por el refresquito, gracias, parientito Ya sabe, aquí es la onda, lo que gusta le mando, parientito Gracias, gracias, de corazón ¡Ale, compadre! ¡Hasta la gente que anda pisteando esta noche! Le mandamos un saludo bien especial de parte de la rogidora, compadre Y queremos ir la mano arriba, la mano arriba de todas las mujeres La que no levante la mano porque no he hecho baño ¡La mano arriba! ¡Arriba! 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 Y arriba la mano de los músicos Arriba la mano de la mano de la mano, muchachos ¡Eso es! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Métalo, sácalo! ¡Sácalo, métalo! ¡Eso! Vamos a seguir bailando, vamos a seguir basándole bonito en esta noche, familia A todos los que coman esta patia bonito en esta noche ¡Ánimo! ¡Mételo! ¡Sácalo, mételo, sácalo! ¡Muy bien amigazo con los acarguro, se va a ser falladichos, compadre! ¡Y a todos los músicos! ¡Y con esa manita arriba, 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 arriba la mano! ¿Cómo dice? ¡Cerveza! 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 ¡Brigando, brigando, 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 brigando! ¡Ey! 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 ¡Váiname, váiname, váiname, abraza! ¡Aquí me pucine! ¡Ya no se el señor! ¡Váiname, compadre! ¡Eso ya! ¡Solo! 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 ¡Eso, compadre! ¡Sigue lo blando, siga lo gozando bonito en esta noche, muchachos! ¡Vamos a seguir haciendo el ambiente, compadre, con todo gusto! ¡Todo la gente con la mano arriba, la mano arriba, muchachos! ¡Y dónde están los novios, los novios! ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Mujeres! ¿Y dónde están los solteros de la noche? ¡Arriba la cerveza, muchachos! ¡Prepárense, prepárense! ¡Y que se vea la polvadera, pariente! ¡Arriba, muchachos! ¡Arriba! ¡Y nos vamos hasta la red de la paz, México! ¡Oiga! ¡Arriba! ¡Cállense por las aguas, compadre ¡Qué joven, compañero! ¡Añinsi-어�境ue! Y arriba Y arriba Y arriba la raza bailadora, mi amigo ¡Ese compadre! ¡Ánimo, ánimo! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eh! 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 ¡Sale, sale, compañeros! Por ahí queríamos enviar los semitas a mi gente que está bailando, gozando, disfrutándole. Gracias por ver el video.